Chep, 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 chep. D.J. Lewis. Se puso bonita pa' que el bobo quiera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita, oh, pa' que el bobo quiera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Saliste a buscar oro cuando tenía diamantes. Te quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo el perjudicado del cuento y perdiendo. Pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió. No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino. Y ni el destino va a ser que vuelvas contigo. Y cuando sales sola, ¿a dónde llegas del centro de atención? Dices que es mejor soltera porque así se siente mejor. Y ahora está solita, ella ningún pavo necesita. Dices que es mejor soltera porque así se siente mejor. Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita pa' que el mojo viera. Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Y lo que veo no lo creo, ella rompe bien la cintura y me juqueo. Se da cuenta y me sigue el maquineo, le bateo, la rodeo. Llevandola de paseo, la rodeo, llevandola de paseo, levandola de paseo, le bateo, la rodeo. Llevándola de paseo, le bateo, la rodeo Llevándola de paseo Otra gatita galgola Soy mechote que amanezco y me la tengo que comer Porque soy una galgola Me mantengo en lo oscuro seguro porque agua hay en la noche Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche Y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo lo mate Aunque me rodee tanta maldad, amigo de nadie Porque yo soy una galgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca, bailo, seo, manoteola Las mujeres se dejan envolver El reggaetón de moda convertido en el perreo De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca, bailo, seo, manoteo Las mujeres se dejan envolver El reggaetón de moda convertido en el perreo Te lo quito todo, te lo quito todo, te lo quito todo Siempre es sucio, mas nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito todo, 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 te Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién me va a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién me va a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Tequila, cucha y sexo en la alcoba, esa media luna tuya me es boba. Tú te pones en contra y ese culo se engloba. Yo te lo juro que te la me da roba, las redes las calientas, fotos en distro. No se lo quieren meter, nadie la deja en visto. Que el hombre le comentan que en el Insta, a la baby la sigue pa' copiarle la pinta. Siempre te llamo de madrugá, siempre te llamo de madrugá. Siempre te llamo de madrugá, siempre te llamo de madrugá. Y sin decírtelo, tú eres mi vida. De barrio, pero vale más que un Lamborghini. Vale mucho más. Natural, pero no le caben en la mene. Se enamoró de mí, yo me enamoré de ella. De ella, la, 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 la. Y quiero que viva como Rey en Santorini. Ella es mi shorty, no le copia na'. Ella siempre está pa' mí cuando hay mucho y no hay na'. Eh, mi fantasía pa' esta realidad. La que siempre ve mis luces en esta oscuridad. Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va. No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás. Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va. No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más. El tiempo contigo me pasa corriendo. Hacemos el amor todo el fin de semana y siempre me quedo con ganas. Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel, que no existe. Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos. Como en los viejos tiempos, qué rico sería eso. Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos. Como en los viejos tiempos, qué rico sería eso, baby. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe. La calle está llena, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide. La calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calla, 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 calla. Hasta mañana calla, 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 calla. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Calla, 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 calla. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them lil' jeans Bounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounounoun No pare de muro ¡Feliz Navidad! DJ Luis Estás escuchando a DJ Luis ¿Estás escuchando a DJ Luis?